Julio ayer fue intervenido a las 10 de la mañana, entró al quirófano y fueron unas largas horas hasta que salió a las 14 horas. Nada, todo muy bien, despertó a la hora, hora y algo, con mucho dolor, pero gracias a Dios salió todo como lo esperaba el cirujano. Ahora es larga la recuperación, pero nada, ya fue operado, que era lo más importante, que era lo que queríamos nosotros los familiares y el médico también, por el tema de que tenía tantas fracturas y no podía quedar así, Julio, o sea, seguir esperando. Que de hecho, para que se pueda autorizar y de todo también, fue todo un tema de lo que nos pasó con Julio, hasta que se pueda autorizar lo que se le puso en su cara, fue toda una odisea para nosotros, para la familia, mi mamá, salir a pelear, salió en Canal 7, ella allá en Neuquén, no sé si habían visto por el tema de la obra social, fue todo un tema, lo que nos pasó desde el sábado ese a las 8 que le pasó esto a Julio, hasta ayer que fue la operación. Julio no se había dado de alta nunca, él es empleado del Cerro Chapélico, él nunca había hecho uso de su obra social, porque la verdad que nunca, nunca se enferma, nunca le pasa nada, nada, no, no, viste, qué sé yo, chico joven, no la dio de alta nunca la obra social. Pasa este tema y nada, mamá, eso fue el sábado, lo del terrible golpiza que le dan estos chicos a mi hermano, mamá, el lunes a la mañana lo primero que va es acercarse a Ofecac para que lo carguen al sistema, Julio, no sé, cuestiones de horas, ya tenía la obra social, ya estaba dado de alta. Para San Martín, Julio el lunes a la tarde le dan el alta, a las 5 de la tarde y el martes a las 8 tenía que estar en Neuquén con el cirujano. Y bueno, y allá en Neuquén a nadie le figuraba Julio con obra social, nadie lo recibió, no lo recibió la clínica, no lo recibió el Castro Rendón, nadie lo recibía, era como que andaba con una pelota bollando para acá y para allá. Hasta que bueno, tuvimos que salir a pedir, a enojarnos, fue así, porque tuvimos que enojarnos, yo hice lo que pude desde acá, mi hermano desde allá y recién el jueves a la noche Julio pudo ser recibido al Castro Rendón con la vicedirectora, que es la que se hizo cargo de él hasta el día de la operación de tenerlo con los remedios que él tenía que tener para semejante dolor. Julio llegó a su operación con 14 kilos menos de una persona, toda quebrada, su cara, sin poder alimentarse ni nada. Él andaba en la casa de mi hermano bancándose el dolor, tomando antibióticos por vía oral, que no era así. Entonces, desde lo vamos, ya empezó todo mal desde acá, desde que lo largaron de acá a San Martín. Hasta que bueno, nada, se logra el sábado contactar, el cirujano habló y le dijo a mamá que no se preocupara, que el lunes Julio iba a ser intervenido a primeras horas del día lunes. Así que bueno, ahí fue un respiro para nosotros, pero fue todo un tema. A la hora social, que no quería hacerse cargo, cuando ya a la hora social le cayó Canal 7, allá en Neuquén, ahí puso el grito en el cielo de que ya lo iban a operar, que ya iba a tener una cama. Tuvo que llegar a esto para que ellos pudieran responder sobre Julio. De hecho, mamá no aceptó eso, dijo que ella iba a seguir con el cirujano, porque ellos querían poner otro cirujano, y como que se le prendieron fuego los papeles y quisieron reaccionar enseguida. No, no fue así, no lo dejó. Mamá no los dejó. Mamá siguió con lo que ella venía tratando con este cirujano. Con el que había comenzado. Claro, exacto, porque con esto de la hora social, cuando vieron que salían en la tele y que empezamos a dar nombres y demás, ellos dijeron, no, no, lo buscamos, ya tiene cama, ya tiene todo. No, no se permitió, y de hecho, no sé, o sea, Julio fue operado por Soto y se esperó. Pero esto, digo, ¿viste? Hay que gritar, hay que enojarse, hay que llegar a sacar lo peor de uno para que la gente reaccione, y ellos no lo están haciendo de arriba. O sea, mi hermano tiene años de aportes a esa hora social, les cuentan. Nunca hizo uso de eso. Y, nada, como te digo, después también acá el tema de la derivación, que no había que hacer una derivación, que Julio podía viajar en particular. A ver, nadie de los que está atrás de esas oficinas pagan el transporte ni sale la derivación de su bolsillo, ¿entendés? Eso lo paga provincia. ¿Qué les costaba agarrar un papel y hacerle una derivación a Julio? A una persona que estaba totalmente fracturada su cara, donde lo veas. Julio tiene que estar en Neuquén. Mira, anoche pasó una buena noche. Te digo, tiene muchos calmantes, porque es mucho el dolor. Imagínate, hubo que raspar todo ahí adentro, reconstruir toda su cara de nuevo. Entonces, es grande el dolor que siente, pero el médico dijo que no iban a dejar que él llegara a sentir mucho, o sea, no sentir a dolor. Lo van a tener todo el tiempo con calmantes. Anoche pasó una buena noche. Hoy se despertó. Tomó agua, que eso es importante. Pidió agua, tenía mucha sed. Y nada, agradecido. Él está muy emocionado por todo esto, por el tema de la ayuda de la gente, que la verdad que no nos va a alcanzar para agradecer todo el cariño y la ayuda que nos dio la gente, que nos conoce, que no nos conoce, que nos conocen a él, y se sumaron a esto, que la verdad que a mí me emociona, primero porque sé lo que es mi hermano. Sé que es una persona muy querida, el que lo conoce sabe lo que es Julio. Y después ya gente que se sumó a esto sin conocernos, o porque le contaron, che, lo conozco al chico, gente de Bariloche, Buenos Aires, bueno, Neuquén, no, no, fue tremendo, fue tremendo y muy agradecidos. La verdad que no sé cómo vamos a agradecer tanta ayuda de toda la gente, de ustedes, de la radio, de todos, nos queda un sorteo de una bicicleta, que esa es la rifa de 250, sacamos la primera, ese martes que nos largaron el precio de la operación, sacamos una de 100 pesos, que esa ya se terminó de vender y sortea el viernes. Esas ya no quedan. Ahora tenemos otra de 250, que el primer premio es una bicicleta, y de ahí van bajando electrodomésticos, ropa, vouchers, y hay una canasta familiar también que salió, porque fueron saliendo así, martes, miércoles y jueves, fue todo en apuro, y hay una canasta familiar que hizo también la familia de elementos de limpieza, de comida, hay carne, hay papa, hay harina, está buenísimo todo lo que tiene, con varios premios también. Así que, nada, el comunicarse, pueden comunicarse a mi celular, me lo doy, ¿crees? Sí, sí, díganlo nomás. Mi celular es 2944-908842, y si no, también van a estar mis primos, mis tías, ahí en el Ordi 37, hay numeritos, en la casa de mi abuela, ahí también pueden encontrar para el que quiera comprar.